A ver si se escucha banda No, se me fue la luz banda Que mala onda Decido comenzar bien, temprano Sin pedos Informándole a la gente que estamos aquí en directo Y se me va la luz No, 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 no Que mala suerte Que mala mala suerte banda Vamos a ver Estamos No lo pasamos Valió madre, pero bueno No, que pinche de pingue Que pendejo Está bien Déjalo esto, no jalo Díganme si me escucho o no me escucho Nomás me fui a morir ahí Me cuesta mucho trabajo eso No sé si sea por el control O por qué sea Todo meco Todo meco Ahí está, bien, se escucha Ahí está Creo que ya No seas baboso, güey ¿Por qué te avientaste para allá? Y cuando le pido que se avienta acá No se avienta Le vale madre Cuando le dijo Cuando le ordeno con mi controlito Y vente para allá Reventó Reventó Ah, que la Fue mala idea, ¿verdad? Sí, sí, fue mala idea Sí, hijo de su madre Nunca había llegado hasta ahí Y así fue Como me rompí la madre de nuevo Oh Oh No No Ah, su madre ¿Cómo a chingar la hacemos ahí? Y que me muero ahí Y que me muero, tío, y que me muero ¡Ah, qué animal! Me morí como pinche acá Hace rato estábamos comenzando a jugar banda Y lo más chistoso fue que Sí, ahora sí, venimos decididos Venimos decididos a comenzar el juego Y madre que se me va la luz Nada puede ser Oh, no, no, no Oh, no, no, no No Y dice Hola, he llegado con gusto Conocerte a un creador de contenido De mi juego favorito Ándale Gracias, gracias, gracias Un gusto también conocerte Ay, pensé que había iniciado esto Pero no Mi robotito que lee los mensajes No funcionó ahora Es que hace rato se me fue la luz Es un desmadre configurar todo ¡No! Sí, bienvenido a los bits Te pasaré algunos de mis niveles Va, que va Pásalos, pásalos Quedó en el limbo, Mario Gracias Gracias Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mamá No está siguiendo Gracias por seguirnos Nos echa la mano Bien feo Hemos estado sufriendo Porque no tenemos Seguidores ni nada Estamos comenzando con este canal Ya tenemos otro Pero estamos comenzando Sígueme ¿Por qué no se pasa? Creo que mi botón está dañado Ahora échale la culpa al botón Sí, es el botón ¡Es el botón el que está dañado! ¿Qué? Me picó mi cola Lamentablemente Me picó acá Ah, me equivoqué Eso no sirvió de mucho Vamos a ver qué tal ¿Qué tal? ¿Qué tal luce? Luce bits Luce bits No sé cómo Cómo pronunciar El nombre Ay, por favor 68 42 0-3-F 1-56 Listo Tengo más niveles Por si quieres probarlos ¿Va? ¿Qué va? ¿Sí? Ahorita estoy abierto Al que me dé niveles De hecho el que estaba jugando Me lo habían pasado el día de ayer Los aplastamarios 3000 Va, que va Únete al grupo de Facebook Los aplastamarios 3000 Ah, cabrón Se murió Ah, ya entendí Ya entendí No sé Está chivo Ay Ay Ah, pero no tengo llaves ¿Qué es entonces? Y ahí viene lo bueno, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está la llave, está la llave! Ahí va, ahí va, ahí va ¿Y si me caigo por aquí? ¿Qué pasa, tío? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Ya está! ¡Tru-tun! ¡Ahí viene otra plaza! ¡Está Mario! ¡Tru-tun! 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 ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No manches! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡No manches! ¡Ay, yo bien confiado! ¡Ah, ya, ya! ¡Mi madre es que! ¡Estuvo buena, estuvo buena! Ah, no seas baboso, espérate Ahí está Aplasta Mario Diez mil Me emocione, me emocione Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, 3, 2, 1, papas Ah, ah, ay no, ay pensé que voy a fiar por ahí No, 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 sí, sí me aplastó Bueno, me hago el chiquito grandote Ay, no, pégate ¿Qué te pasa Mario, eh? ¿Ya te quieres ir? Te quieres regresar a su casa Ay, qué Ay, no, pégate Aquila Oh, me salvé por poquito, eh, si no No la cuenta Ay, güey Se me olvidó Se me olvidó que iba a pasar eso Ahí está Y aquí ya no me acuerdo Ah, no, no, no No, no No, no Se me olvidó que estaba eso Ya no me vamos Ay, güey Ay, bueno Ay, bueno Ay, bueno Yo, yo, yo El internet me va re mal ¿Va re mal? Ah, también a mí Se me fue el internet porque se me fue la luz Y no sé qué pasó Y estaba medio, medio, medio jalado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es ahí? Gato, gato Ya, gato Se supone que ayer me dormí temprano Para estar todo, estar al 100 hoy O sea, así de Creo que no puedo dormir más de lo que Que duermo normalmente Échale, échale Ah, tantito Y quedaba hecho puré de Mario Una masa roja ahí nada más Ándale Sí sirve la plasta Mario 3000, eh Ah, no Ah, es que sí estás hasta arriba Oye, todo por tontito Mencito No No, 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 no ¿Cómo? ¿Cómo paso de ahí? Lo demás creo que sí ya lo tengo superado Mi gato ya está chile y chile Ya, gato Nomás están canta y canta esos dueños Ay, perdón Ay, perdón Ay Ay No, 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 no. No, así funciona el aplastamario. ¿Están agarrando este? O mejor no lo agarro. Mejor no agarro eso, ¿verdad? Sí, tienes razón. Ah, ahí está el truco. No creo que no hay ni un enemigo. En esa parte tienes que saltar antes de chocar con el muro. Tienes que saltar antes de chocar con el muro. Ah, ahí está. Ya, 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 ya. Y joder, si me va re mal. ¿Y dónde que la calidad que la que transmito yo está? ¡Baja! Ah, es que ahí sí puedo subirme. El InterNU me quiere. No te quiere, qué mala onda. Ya, diles que se desconecten de tu red. A lo mejor tienes ahí un duendecillo amigable conectado a tu Wi-Fi. Bueno, no tan amigable, ¿verdad? Si fuera amigable no se conectaba a tu Wi-Fi. Ah, ahí como es. Tengo que esperar a que suba, entonces. Me equivoqué ahí, todo por desesperado. No, 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 no. Únete al grupo de Facebook. Eje, ¿qué dijiste ya? Pues, Nel. Se me dice grandote. Algo va a salir de aquí, ¿verdad? Lo sabía. Algo iba a salir de ahí. Ay, perdón. Ya, 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 ya. Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Está bueno en la Plasta Marios. En la Plasta Marios 3000. Fíjense, si sin enemigos se pone bueno, más que al final, ¿no? Ahí está. No manches, el récord mundial es de un minuto cuarenta y tres. No manches, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué, qué onda? Un minuto. No sé si terminaste el level, but... Sí, 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 sí Ahí viene lo bueno Deja de intentar este Me quedé trabado con este ¿Por qué? Tengo más niveles en mi perfil Por si te interesa jugarlos Va, que va, sí, lo tengo Además deja acabar Los que me mandaron Los que me mandaron Desde ayer Ay, no Brinqué muy poco ahí No sé por qué me cuesta el trabajo Mira Hacer eso No entiendo No entiendo No comprendo Ya hubiera puesto mi control pro No vale lo que me mató La onda La onda de 10 años antes Ay Es que mala onda No entiendo ¿Por qué pasa eso? Ahí está A ver No No Pinche Mario No te pongas Ay Ya mataron Mi controlito No entiendo 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 Es que no me sé todavía los ritmos de las bombitas No sé qué me mata Ay, güey Pensé que llegaba automáticamente, pero no No más se embarró así Si no más me voy a embarrar A ver, a ver, a ver, a ver Máxima concentración Gato, no me estés molestando No ¿Qué gato? Y hasta asoma su cabezota debajo de la puerta Sígueme 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 Ah, no puede ser Cómo chingazo ¿No? ¡Ahí vamos ya! ¡No! ¡Mario, no la riegues! ¡No la riegues, Mario! ¡Mario! ¡Ay, me equivoqué yo! Yo creo que cada 50 muertes voy a tener que bailar algo Para que la banda no se aburra ¡No, pendejo! ¡No! ¿Por qué? Pero le di, le di ¡No me hicieron recio la El botonazo ¿Qué me pegaron en el cubo? ¡Oh, qué tranza! ¡Qué animal, eh! ¡Qué animal, banda! ¿Quién anda por ahí? Ah, ya Este... Ahora voy a empezar ¡Naranjas! ¡No más naranjas! Ah, ya está Pero, 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 ¿qué hago? Más o menos quiero saber qué tengo que hacer ¡No! ¡No! ¡Ah, chinga! ¿Entonces qué tengo que hacer ahí? Todo meco, todo meco, banda Vamos a ver, entonces Me muero así Y después me suicido ¡Más! Ya valió madre ¡No, mami! ¿Cómo puede ser eso? ¿Posible? Que sí, tan rápido No, no, no Es que no sé qué pasa con el controlito Que cuando le doy a la izquierda O no sé Ya mi dedo ya perdió fuerza Le hace falta hacer ejercicios a mi dedo ¡Ah! Vamos a ver A ver, el de 30 El de 30 segundotes Me lo mandó Estefi Estefi, Letón No más Los 10 No, pues ha valido Madre ¿Cómo la ley? Yo creo que primero que nada Hay que brincar rápido Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Va a acabar No te pases de wey Aquí está Explota Explota, exploten todos No, mano No, no No, no 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 puedes perder Nada de tiempo No 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 Ya se conectó Estefi ¿Qué onda Estefi? Meaau Meaau A052B000013166D8 ¿Ya? ¿Ya tiene otro Estefi? ¿Me estás haciendo sufrir con este? Meaau 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 ¿Cuánta cuesta cerveza? ¿Cuánto cuesta la cerveza? No sé No sé Treinta Viva Viva Español Viva el Español Viva el Español No sé No sé Vamos a ver Ah, se perdió 0B 02B Ah, no ¿Cómo? Uno cerveza, por favor ¿Está bien? Una corona Yo no tomo cerveza, pero bueno Ya se antoja Dos corona Dos corona Ah, va, que va Trágame dos corona Una para mi compa Y una para mí Va, unas coronas Tres amigos, tres corona Ándale Ya, ¿quién más está? A ver, vamos a ver Mario And 22 bullets Corre, corre Mario Corre Mario No, no, no Va Únete al grupo de Facebook Felicidades Felicidades Que te la pases Feliz Navidad Feliz Navidad, exactamente Buena, buena Feliz Halloween Feliz Halloween también Los bits No, tengo que tardarme más Ay, 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 ay Diez años después ¿Qué tal te la pasaste en Halloween? En el Halloween Viene un gato Un gato Real Madrid Lenonel Messi ¿Lenonel? Sígueme Ay, ¿cómo la hago ahí? Está buena, eh Sígueme en Twitter, banda Los que puedan A los que nos acompañen A los compas Les invito a las coronas Si nos Si nos siguen En el Twitter Ah, sigue lamentando Lo iba a detener con el cuerpo Ya llegó el nuevo nombre Nuevo nombre Está aquí Qué bueno, banda Llegaron como después de 10 años Que empecé a transmitir Muchas gracias Manchester City No Manchester City Puro no Manchester City Yo recién me levante Ay, hay nuevo nombre Ahora estamos ya en la mañana, banda Estamos transmitiendo 1, 2, 3, Barcelona 1, 2, 3, Barcelona Las transmisiones principales Van a ser en la mañana, banda Ah 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 Está bien, está bien Muchas gracias Mario Manker comparte Tu, 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 tu Teletú El Mario Manker Puro Mario Manker Tu Twitter Twitter Búsquenme como Machine Gamer Machine Gamer en Twitter Mario Manker Y se murió Sodio Skalhek Provea Escribe Panorsk Estefi Miao Allá completaste El juego del avión Ya Todos teníamos la duda De qué pasaba Si hacías eso Colico Costa Yedna Koule No No sé qué dijo Me vale pan Me vale pan ¿Por qué pan? Pan, pan Pan, 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 pan ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? Una, dos Ahí, ahí Una, dos Ahí, ahí ¿Cuánta costa Pompelipo? ¿Cuánta costa Pompelipo? Mi respuesta automáticamente fue Muchas gracias Nos vemos en el futuro Mario va a acompañar a todos sus Marios muertos que están ahí abajo A sus hermanos Marios ¿Cuánta costa Jaga tu delito? Ah, no, no sé No sé qué significa eso ¿Alguien lo quiere traducir? Siri Siri Contéstame Siri Tradúceme lo que está acá diciendo Este filetón Este fierrón No No Por favor No 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 Pues no Este madre está suicidando automáticamente Guilloso Hola Pinch Anciano ¿Qué pasó? Pinch Cara De mi miembro Espíritu Santo Mi miembro Espíritu Santo Eres más rápido que Estef y Miau Este Soy más rápido que Estef y Miau Va que va Que pedo xd 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 ¿Qué pasó Espíritu Santo? ¿Qué cuentas? ¿Qué andas haciendo? Lo voy a dejar para luego Está bien cabrón Está bien cabrón Está bien difícil Terminé de comer y pues empezó a llover y no voy a la escuela ¿Por qué no vas a ir a la escuela? A ver, platícame Guaidó un tío justo Ah, porque está difícil ¿Qué onda? My group Hola Hi A ver, ¿cómo es eso? ¿Por qué empezó a llover? Ah, por eso dice que te fuiste Está un poco la avancé ahora Entonces porque empezó a llover ya no Ah, su madre Ya entendí, ya entendí Sí, güey, muérete, no hay bronca Startup Estamos en En Twitch Si quieres entrar al desmadre Startup Avientaselos, güey Avientaselos Está bien A la verga Esto no lo pasas ni con la verga Ese momento Machen sintió el verdadero terror Fue en ese momento cuando Cell Sintió el verdadero terror Fue en ese momento cuando a Cell se le metieron las Ideas por el cerebro Ya sé qué tengo que hacer Ya sé qué tengo que hacer, banda ¡Eh! ¡Eh! Maté una ¿Qué? Está bien, está bien, está bien ¿Qué onda? ¡Qué buen meme la pite a madre! ¿Qué le pite a madre? ¡Qué buen meme! Sí, es el chido En ese momento fue cuando Cell sintió el verdadero terror Ah, o sea, tengo que llegar hasta arriba Ya sé Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé qué tengo que hacer Me encanta tu bot Es el chido ¡Ah! ¡Me quedé en la orillita! ¡Qué pendejo! Es el chido Así es, Boris Es el bueno El bot Sígueme en Ahí está el Twitter, banda Para que me sigan Ahí en el Twitter Estamos echando desmadre también Ahí Luego cuando voy viajando Echando desmadre ahí ¿Por qué? ¿Por qué te cagaste del susto? ¿Qué pasó? Siri pendeja Pronuncia esto Me la como entera No me importa ¡Uf! Ay, güey Ya están abusando de Siri La voz es de Siri El Espíritu Santo Ay, es que quería caer Caer en la concha Quería caer en la concha, tío Y... Eso se considera machismo Exactamente Exactamente Espíritu Santo Y ya como están las cosas No conviene estar así de... Con... Con todo Ya no puede decir uno nada Únete al grupo de Facebook A verga pues Perdón Siri Pero igual te la comes Jujo que y no Oh, qué manchado Ya van tres veces Que me muero igual ¡Igual, banda! El amarillo El amarillo No llegó el amarillo, eh Se fue el amarillo El aplastamarios 3000 Te hace el chido Ya Si ya lo avanzamos Ah... Vamos a ver Nos vamos con el... Vamos a seguir intentando Este, a ver ¿Qué onda? Me gustó O sea, bueno ¿Por qué no está Grat... Logra... Gratix? ¿Cuál gratix? Ahí está Robzu Pásate a Twitch Para que nos eches la mano Verga Ya se fue toda la banda Y me quede yo Este banda culera Pues quién sabe por qué Nos la estamos pasando Bien chévere Tú eras chévere, Homero Sigo siendo chévere No, 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 no Se fue toda la banda Nos abandonaron ¿Qué pasó Viejo Antes eras chévere V7 V7 ¿Qué pasó, viejo? Antes eras chévere Sigo siendo chévere Un chegato Se fueron todos Ah, no se vayan Va a haber galletas Y gatos también No se vayan No se vayan No se vayan No se vayan No to談ướng ¿Qué pasó, viejo? No se vayan 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 También se vayan animal que sí quiero galleta que tiene galletas bueno es muy bueno bueno para de alguna forma para hacer esto más rápido no pues no necesito entrenarle más de este porque no sé qué onda este sí me aún ese fue el que me quedé qué pasó la banda se fue nos abandonó no nos abandonen en otros países le dicen a los gordos oye estás muy gordo a pero en méxico que te panso hace cuántos kilos que no nos vemos que cuentas pinche rueda no es el puerco qué te pasó no me morí pero cómo abro esa madre méxico tiene los mejores mims el voto es un voto tienes bots ándale tengo los votos agarra la papu nada el voto está en twitch bandada por si quieren hablar con el voto o que diga algo el voto no es un me prestó un voto el germán es el peñabot es el compa ya está muerto no más valió madre no más valió madre que te pasó en el en la ps3 qué te pasó como que manco así ven ven a decírmelo en mi cara a ver si pagas el vuelo qué me pasó que cual cual ps3 no no puedo carnal no tengo dinero a ver por eso te digo a ver ven a decírmelo en mi cara no 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 que animal baboso pinche mensu hace tres meses tres meses que hace tres meses que ¿Cuál? ¿Los juegos que estaba jugando? Te rozó una nalga Sí, ¿eh? Pequejo Estaba por estar pensando que me rozó una nalga No te pongas nervioso, Gas Es que me rozó una nalga y me puse nervioso Lo voy a acusar ¿Qué pasa si el apachurro está? Ah, no pasa nada Pero no sé qué hay arriba Esa es la bronca Sígueme Te dije que no te pongas nervioso No te pongas nervoso No te pongas nervioso Dije verga Tranquilo, tú puedes Vamos, 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 vamos No te pongas nervioso No agarró, no agarró con sus manitas Con sus manisitas A veces me paso de verga Leve Y así fue como El Pinches gatos Tuvo miedo Sí, se ponen locos ¿Pero qué tengo que hacer aquí? ¿Qué pedo? ¿Qué gato? ¿Qué quieres? ¡Pon los huevos! No jugaste el nivel que te mandé ayer El caizo El caizo Estoy sufriendo con este, Boris Ah, me morí Que me tocaron la nalguita Ahorita lo juego a él Únete al grupo de Facebook A ver, pásamelo Otra vez, por favor No manches No, 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 no Boris, ese nombre me suena a puntos suspensivos A5E340000003A96F1E 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Después canción Voy, voy ¡Cállate gato! ¿No quieren un gato? Se lo regalo ¡No! Me mataron Me mataron, Boris Me mataron Vamos a ver 340000003 4A6F1E ¿Qué? Yo, yo quiero un gato Mándamelo por correo Cabra Ven, ven, te va a mandar por correo Ven Vamos a mandar el gato por correo Aguantenme Te lo mando por la cámara Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ay, la nariz No se dejó Es que no cabe por la cámara A ver 5 3 0, 3, a, 9 Ah, aquí me equivoqué 0, 3, a, 9 6, f, 1, e 6, f, 1, e Es que está gordo Bueno, si está grandote Pero está relax Ah, tú ¿Qué pedo con eso? Hola Hola, ¿qué tal? Mi nombre A la goma Hola, Sanjor Ya sí, ya sí, ya sí, ya sí 5 pesos 5 pesos si lo pasas 5 pesos si lo paso No, pues ya valió madre Boris Ya valió madre XD XD No mames Recibí un correo de YouTube Que mi último video que hice Tiene capi Pero el problema es que No sé cuándo una canción Tiene capi Hay una aplicación ¿Cómo se llama? Que es como Ponle así Verificar, copyright Entonces le pones el nombre De la canción Y si sale ahí Ya valió madre Pero también No mames O sea, si pones una de Eminem Digamos Te doy un ejemplo Tiene copyright Pero si es electrónica Hay que checarla Ahora es ambiental Ya checas ahí Es que YouTube ya se puso bien mamón Con eso del copyright Pero era una de piano No mames Por eso Pues hay una de piano Que tienen Pero de que era No decía Cómo se llamaba La de piano A ver Cuá cuá sufra Cuá cuá Guá cuá 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 Me caí Quedó mi piecito en la orilla No sé cómo hacer eso Se llama Jirce esa canción Jirce Ah, pues para evitarte que tengan copyright Búscale en YouTube Tiene una, la opción de música Búscale ahí para que Así ya te evites broncas No puede ser ¿Por qué a mí? ¡Ja, ja, ja! Pico Perdón, perdón, discúlpeme Ah, madre Sígueme en Y mis cinco pesos Y si me lo paso Y mis cinco pesos ¿Dónde van a quedar? No bajó Esa madre no bajó No bajó Y te echas una risa macabra Hacia el aire ¡Ja, ja, ja, ja! No manches, mire Esto es del diablo Es cuax, 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 cuax Esto es del diablo Alguien quiere que le mande un gato ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijos! Ni el papi Zeta lo va a pasar Ni el papi Zeta Pero hay alguien Y seca, ca, seca Y seca, ca, seca ¿Otra vez? Eso duele Ya toma más agua Ya tómale más agua Si no va a seguir así de seca ¡No! Todo B-C-S-P-N ¿Si? ¿Neta? ¿Lo hiciste? Si ching Ya me chingué ¡Ja, ja, 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 ja! No hágase eso Espíritu Santo Zeta ya ha pasado Un nivel igual de difícil Que este Pinche Zeta Ah, pues que loco el Zeta, eh Pero, ¿cómo agarro la concha sin albur? Eh... Y la reboto para... Quiero suponer que aviento la concha Y después brinco hacia el otro lado Bueno, primero lo tengo que hacer ¡No! El Star Únete al grupo de Facebook Sí, es un Cell Jump ¿Cómo? Cell Jump Es que no sé hacer eso Es el problema O sea, punto, lo del La PEP no hay pedo Pero... Ahorita Busco ¿Cómo dices Cell Jump? Voy a poner a investigar, eh Para hacer eso Al Zeta Como el Zeta Vamos a ver, aguantame Agria 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 Manco Let me get a shell And go right here Ok, so the easiest way to I'm going to load a Let's see There we go The easiest way to explain the Shell Jump Is going to be a two-step process Coman Inputs To kick the shell under your feet And that's That's pressing left Right Let go of Y Regrab Y So like this So along those lines Obviously Not close That's fine We're not worried about that Yeah The second part of the trick Is doing it in exactly the right spot In your jump So if you think of your jump As the top half of the clock When you start jumping Around 9 o'clock Coman You land Coman Fully Coman And around 3 o'clock You would want to do The Shell Jump Around 11 You know Between 11 and 12 Just toward the peak of your jump Is when you A ver Ya, ya, ya Creo que Según yo ya Eh Tutorial en vivo, papá Ah, que su madre Si lo dejé ahí Pero no se No hizo nada Ah, si Coman 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 Verga Ah, que tal La goma No, no digas eso Dicen que el que hambre tiene en pan piensa Entonces aguas, eh, no estés pensando en penes Vamos a ver qué tenemos que hacer Yo no pienso en pan Yo pienso en milanesas Yo pienso en verga Dale un super experto Espérame, espérame Ex-Di Nunca he hecho un Bueno, vale Vere, 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 vere Espérame, estar up sub Tengo que hacer esto Si no vale madre Cara nalga Cara cojón Cara 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 pechiga Cara choacho Ya llegó el Pedrito Ok, ya paro Fuck yeah Fuck yeah Fuck yeah El Pedrito Dios Ya llegó Don Pedrito Fernández ¿Cómo hago un shell jump? Pásate mi espedrún Ah, cómo no Cómo no Cómo no No, está bien perro Tu esperrón Espérame Que estábamos intentando hacer unas cosas aquí Que me pasó un Boris Me pasó una El Boris Navajas Espérame tantito Espérame tantito Pedrito Espérame tantito Perfecto wey Che gato No se aguanta el wey Oh ya Oh ya Ah ya Extrúfusis Mi map Mi admin V ya le extraño Es que como pusiste Te pusiste spamear Es un speedrun de un minuto Recién me doy cuenta Exactamente Este es un speedrun de un minuto No Le pasa por spame Ya lo sé XD Vale madre Vale madre Perfecto Vamos Vamos con el pedrito Vamos con el pedrito Cuál es speedrun pedrito XD Que lejos estoy Que lejos estoy En casa Que me dio Gires Gires Es el que quería ser El primero No Vale madre Sígueme El primero De mi perfil Ay Ya Jujujuy A Jujujuy A Jujujuy Ay pedrita Jujujuy El pedrita Jujujuy 60 segundos Dice este otro Jujujuy Ay que me son en el bigote Que no tengo Jujujuy 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 Ah si Va a ser Picho espíritu Dímelo Te vas a cagar Ya me di cuenta We No Gracias Pedrito Por compartir Como te agachas Y saltas No manches Pedrito Tú Tus chingaderas No Mami Estás Cabrón Pero corriendo Sí ya me di cuenta Escucho doble W V Que mamadas Escuchas doble Que escuchas doble Juan Dieste Es en frente Suya Ya sé Ya sé Y yo Y yo La música De Mario Escuchas doble La música De Mario Está Ah si está doble Tienes razón No sé por qué Se supone Que le había puesto Miedo A la televisión Pero quién sabe Pinche menso Pinche tonto Ya se arreglo Ya Ah chinga Qué pedo con eso Ay Entendí Ya me Ya me Si ya me di cuenta Que me iba a cagar Tonto 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 Todo tonto Tonto Todo tonto 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 Man asterisco Toma aire Asterisco Y está fácil Es cierto Pedrito No es cierto No seas chismoso Te va a castigar Te va a castigar El Espíritu Santo Y luego Aquí que pinches hago Tienes el ojete En forma de asterisco Todos A menos de que seas Un pinche alien Yo bendigo Yo bendigo No castigo Te va a castigar El Espíritu Santo Se me castiga Con el poder De su odio Mataste La El caparazón Pinche cosa No me di cuenta Entonces Que lo maté Tienes que tirar El capayazo Ni sactar rápido Ya me di cuenta Ya me di cuenta Gracias Únete al grupo De Facebook Únense al grupo De Facebook No se enganche Dirás embarazar Gas Yo embarazo Con la mano No con la verga Con el cuerpo Digo Con el espíritu Con el espíritu Todo pendejo Ya Ya lo tengo Ya lo tengo Buena, buena Buena, 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 buena Buena Todo mi cocción O raza Cuando lo cojas Lo sueltas Ah, cabrón Esa madre No lo mata Ah 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 Todo me conoz Raza Raza Manco Que me lo vengas A decir acá Penel soul Penel soul Manco Ah, no me lo vas a venir A decir Que te voy a pagar Tu boleto Ah Ah Este ¿Qué onda? No ves Hasta Pedrito Te dice manco Ah, pues que Pedrito Es bien riatas Yo dugo un solo La verdad Pedrito Pedrito me lo puede decir Porque Pedrito Es bien hincha riatas O sea Pedrito es bueno Para jugar esta madre Me gusta decir la verdad Ah Si Pedrito Ah Si Pedrito Andale Pedrito Vas a ver ¿Por qué te banean? Por andar de sincerote Voy a tener un ataque de sinceridad Ah Y yo siendo el Espíritu Santo No puedo No Oye, oye Tranquilo viejo Y nunca bajó Pero como Manquito Tres No te hago spam en otros canales Y te quedas sin el bocadillo Ok Ándale, ándale, ándale Pedrito Ándale Pedrito Gracias Alex Alex Gracias Gracias por seguirnos Mami Me pegó con su nariz Cabrón En mi cara Me agarró Me agarró narizazos En los puños Órale Nuevo nombre Este Miko Voy a ayudar a cocinar Va que va Nuevo nombre Nos estamos viendo ¿Qué extraigo? ¿Tienes que pasarte a este nivel hoy? No No, porque la banda se va a aburrir Se va a ir No, ni merga Ya me voy No, ni madres Vete Me van a decir Lárgate Exactas y tiras el caparazón verde Ya me di cuenta Pinche Siri Voy El pisco Bueno, me está fallando acá Pero la bronca Es esta madre ¿Cómo? Pinche Pedrito Fernández Pinche Gato ¿Qué está haciendo? Quiere abrir la puerta De ese güey Lo tienes que hacer al tiempo Ya me di cuenta Gracias Este comentario Perdiste Si te retrasas No te miento TJ o DS Ya me di cuenta Ya vi que salió La otra concha La concha Mechas Eh, valió madre Si, si te retrasas Vale madre todo Güey, no le empuje Concha en mi país Se entiende como panocha Por eso No, Espíritu Santo No Tú no digas eso Tú no puedes Todo Toda la La cultura Se puede ir al carajo Porque el El Padre Nuestro El Padre Nuestro Era yo El Espíritu Santo Y ahora va a ser El Padre Nuestro Jajajaja Ah, vale madre Che Pedrito ¿Qué clase de cosas Te metes Para hacer estas cosas? Tengo el poder absoluto y me la pelas Ah, ¿a poco sí? JPG ¿A poco sí? Chonca en mi país puede ser chocho o conchajaja Sígueme en Conchacaca Y el truño es mierda El truño, está chido esa del truño La voy a utilizar ahora ¿Dónde vas? Voy a sacar el truño, papá Ahorita vengo, voy a sacar el truño ¿Cómo la ves? El orificio Se pone que le di para agarrar la que pegó El orificio Ah, el orificio Ah, perdón No mames, no me tiene que rebotar para el otro lado Eso pasa siempre Coge si avanzas al muelle para QTP Para que te su... ¿Qué? Para que te su... El huajua hua ¿El huajua hua? ¿Cuál huajua hua? ¡Hijos de su mamá! ¡Mamá! Cuatro vitalitos Espérenme un segundito Regreso Voy a tirar el truño Chicos, se va a plantar un pinó Andorrano Havana, Azerbaiyano, Argentino, Argentino, Argelino, Las Bahamas, Armenio, Samoano, Bahrein y Bangladesí, Arubeño, Barbados, Búlgaro, Español, Español, Corea del Sur, Sudán del Sur, Sierra Leona, Isla Salomón. C. No me di cuenta y no le puse pausa. O sea que se estuvo muriendo infinitamente este güey. O sea, es lo mismo, que juegue la máquina sola, que juegue yo, me matan igual. Hijo de tu, pinche Pedrito, no sé qué pinches te metes pa' hacer esto güey. Brega. Oye mi güey. Coges el caparazón y te chocas con el muelle. Cara de mono, mono, perro, pudul, cara de lobo, cara de gato, gato, león, cara de tigre, leopardo, tigre, cara de caballo, caballo, cara de vaca, güey, búfalo, de agua, vaca, cerdo, cerdo, nariz de cerdo, carnero, jabalí, cara de cerdo, oveja, cara de oso, koala, cabra, camello, cara de oso, panda, huellas de patas, camello. ¿Ya te cansaste? Ya me cansé. Escuche guas de pollo. X, de, X, de, X, de, X, de, X, de, 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 de. ¡Ah! ¡Qué pedo! ¿Por qué no la agarró? ¡Ah, no! ¡Cómo no! ¡Me miau! ¡Me miau! ¿Por qué tú al curar le das con la nalga? Es que le decía, ¡ay cabrón! Te voy a su nariz, me la meto hasta las anginas, cabrón. Globo terráqueo con Europa y África, globo terráqueo con América, globo terráqueo con Asia y Australia, mapa, globo terráqueo con meridianos, montaña, nevada, volcán, monte, fugi, campamento, playa con sombrilla, desierto, isla desierta, sombrilla, parque nacional, estadio, edificio, clásico, construcción de edificio, casas, paisaje urbano, casa abandonada, casa, casa con jardín, iglesia, caaba, banderazo de salida, bandera blanca, bandera negra, bandera triangular en mástil, peatones, signo de cubo de basura, signo de agua potable, símbolo de discapacitado, símbolo de baño para hombres, símbolo de baño para mujeres, símbolo de baño misto, símbolo de bebé, gas la come, u. Tienes que cogerlo y chocarte con el trampolín. Únete al grupo de Facebook. Chismonitos, ¿eh? ¡Ah! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Toda se puede, toda se puede. ¡No va a ver! ¿Por qué se frena esa madre? ¡No! ¡Uff! ¡Esta madre! Máxima concentración, máxima concentración. ¡Cara de caca, cara de caca! ¡Ya! ¡Pinche pez! ¿Ya vieron lo que hicieron? ¡Ya lo madrearon otra vez! ¡No manches! ¿Mataron a Ciri? ¿Ya la mataron? ¡Vale a madre! ¡La manchen! ¿Para qué la matan? ¡Ay, bueno, ya! Le damos estrellita y le seguimos intentando, ¿va? ¡Ya está el up-sup! ¡Ya está el up-sup! ¡Ya que le doy! ¿A qué le doy? ¿Al Espíritu Santo? ¿Quieres que le dé al Espíritu Santo? ¿Me estás diciendo que haga cosas malas con el Espíritu Santo? Coges la aparación de chica con los trampolines. ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! No más, pero más que no lo puedo hacer ahorita. Dame chance para descansar tantito. No te pases. ¡Vamos a hacer este, va! ¡Nos más no! Es que me están diciendo en YouTube que te haga cosas malas, Espíritu Santo. No, pues no. La neta, no. ¿Qué pedo con esta madre? A ver. Estás tontito. Ya veis, ya alguien me está diciendo... Oye, ya, si me derrotaste la doña. Dice que... ¡No! ¡No, no, no, no he jugado! ¡What a pinche fuck! ¡Qué pedo! ¡Órale! ¡Ah, miren nomás! No me los abritones, eh. ¿Qué pedo con eso? Voy a salir de aquí, pero... Ah, ya estoy llamando a uno. Bueno, a ver, ah, denle chance a StartupSup. Nomás no hable, por favor. Mira, animando. A ver, más fácil. ¡Ah! StartupSup, conéctate a Twitch y mándalo por Twitch. Es que no puedo ver en los comentarios de YouTube. No los puedo ver bien. ¡Espérate, Pedrito! Espérate, Boris me mandó uno. Dale chance a todos. 59.96 ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 Si los chicos ataquen, me acaban de poner los cuerdos. La manchita. Heart. O sea, ya con eso ya me dijo todo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todo por estar viendo acá los comentarios. Vale, vale, vale. Saviéntate, baboso. No manches, todo menso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 Me pegué en el dedo chiquito. No, duele bien cabrón. El otra vez iba... andaba caminando por aquí, de repente en la cama. De esos... Se me cayó el celular. Se me cayó el celular. Y por querer ponerle el pie, le doy justo en la orillita de la cama. Con el dedo chiquito y... Hasta mi uña se me cayó, cabrón. ¿Y el bot? Lo madrearon ahorita estos güeyes que estaban aquí. Empezaron a publicar un montón de... De... ¿Cómo se llama? De... De cabecitas, de cosas de esas. Y valió madre. Se murió. Ahorita lo arreglo. Aguántame tantito. ¿Ya vieron? Ya lo aceptaron. Yo creo que se reinició el... ¿Cómo se llama? Se reinició el sistema. O algo pasó con el bot. ¿Y qué pasa si me voy a Easy? ¿A quién le van a chupar un qué? ¿Y no me invitan? Ah, mira. Chúpame un huevo. Qué pedo con el... Perfecto. ¿Qué hice? Machín, no te das cuenta. Son niveles de coger monedas rojas. Sí, Gabi. Son súper largos. A ver. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. ¡Pum! A ver. A ver. A ver. Pum, pum, pum. Shell jump Shell jump Porque no sé hacerlo Lo voy a entrenar acá Ya jaló Ya jaló de nuevo Voy a jugar mi nivel Si me lo paso te aviso Boris voy a entrenar eso del Shell jump, me falta mucho Yo creo que cuando lo tenga dominado No la vayan a matar Que luego la madrean Gato ya cállate Venga a spamear Máximo Hudson Oh que la chingada La vas a matar Espíritu Santo Este Carapinga Carapinga La vas a matar La vas a matar Agria me peje en el dedo chiquito Ahora sí Te sientes bien gacho cuando te pegas en el dedo chiquito Capapride en el chat Qué pedo Qué pedo No Perfecto 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 Gas 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 Vale es madre Gas 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 Así Espíritu Santo Así Ven a decírmelo aquí En mi cara En mi cara En mi cara No ma Manco Ay sí Ay sí Ay sí Espíritu Santo Te vas a llevar un bonito Te vas a llevar un bonito Banamex Espíritu Santo ¿Eh? ¿Cuál quieres? Vancomer Vanamex ¿Cuál quieres? Tú dime Vancomer Bambajío Pero por qué Si digo la verga a huevo Pude que llegue No vi que te pases un nivel Ah sí Pero llegaste tarde Ah Quieres Quieres Morir Ah su madre Pero no lo vi Crack Ni modo Chavo Ni modo Ni modo Espíritu Santo Ah su madre Gracias Jaguar Paz Por seguirnos Llegué Pir La mitad Ya Está bien Está bien Está bien Está bien Está difícil V Está difícil El pez Agarrar Ese El pez Es agarrar Ese V No mamen ¿Cómo voy a pasar eso? Lo coges y te dejas ir hacia adelante Ya sé Ya sé Entiendes Uva 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 Es que este cabrón nos agacha Vendo tamales para que chinguen a su vieja Quieren uno Espíritu Santo Estás bailando en la línea de lo permitido El Espíritu Santo Sígueme Es respetuoso Espíritu Santo Que luego por eso es de por si no llegan banda Ando bailando el baile del Fortnite V7 En los cestos de piedra Q te aplastan si se puede Ay cabrón Pero si eres manco no Ja 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 Ya Ya Me baneaste Y en mi cumpleaños Dice Pero por qué Lo empuja en vez de agarrarlo Únete al grupo de Facebook Por qué te tienes que ir a la derecha Y no a la incierta Ay, ay, ay Es que eres gallolo No, valió madre No mames Chinga tu madre otra vez Que la verga Lo hago antes, lo hago después No, no le doy No puedo leer así ¿Por qué no puedes leer así StartupSup? No mames No lo hago antes de ir a la derecha Pero cómo me tengo que ir a la derecha Si no me animáis Vamos a ver No Se trabó los comentarios No te la des Ah, chinga Es que el pedo es ese, güey Es el pedo No tengo Twitch No puedo Pues hazte un Twitch Es de volada Es que ¿y cómo? No 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 ¿Qué pasó? No Vamos a ver otro Porque sí Me desesperó Yo creo que sí Ah No mami, no mami El tipo, el tipo, el tipo El tipo Ah No, falta, falta, falta Se me acabó el tiempo Ah Aquí va Ah Que la No, ya vale madre con eso. Estuvo más lento que al principio. Claro, claro. No, ya no. No, mano, no me digas que tengo que hacer eso a huevo. Si, lo tengo que hacer a huevo eso. Si, lo tengo que hacer a huevo eso. Vamos a ver. A ver. Si es de a huevo, que hay que hacer eso. Si. Ah, no, ahí está. No, ni siquiera tengo que abrir la puerta. Es un truquini. Ah, está cerrado aquí. Si. Si. Si es el truco trucchini. Si. 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 Me sobraron 10 segundos. Descargate mi nivel y lo vís. Sígueme. Ah, su madre. Va que va, Pedrito. No, mano. Piquí la mera orillita. Me gustan más los perros con Razm. Sí. Sí, también a mí. Los gatos son muy chillones. Vamos a hacer, mamón. Ahí está. Tenía puertas a lo güey y esa cosa. Ahí se agacha. Mi primer perro me lo envenenaron. Ginto al de mi padre. Qué mala onda. Le echas de menos. Le echas de menos. Era buen perro. Haces dos o un año. No manches. Qué mala onda. ¿Te lo envenenaron? Yo me decía que ya no pasaba eso. Únete al grupo de Facebook. Era un borde coli. Busca por Google board de coli. ¿Cómo chingas paso ahí, cabrón? Te pasaré unas fotos de cómo no eran. Árale. ¿Cómo chingas paso ahí, cabrón? 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 ¡Aquela! Es que ni siquiera... ¿Cómo es ahí? ¡Aquela! ¡Aquela! No, mano, una latina, una no Una sí, una no Ah, se pone bien rudo, Pedrito Ya la banda se fue, ¿verdad? Nos abandonó completamente La banda se fue, ¿verdad? Quiero hacer lo de la concha, tío, pero no sé qué pedo A ver, vamos a poner... Creo que nada, este no me gusta Mira, aquí está el mío El mío, ah, ya Ay, ya, está, está bichistoso Ay, ya, 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 era peludito Este el de mi padre Ah, era también como amarillo, no digo, como color café Y andaba mordiendo a quién sabe qué Órale, qué loco Está chistoso El de mi padre canela, el mío manchita Me mordía los pantalones y tiraba de cobones De plano Eso era lo que un mordía ¿Pantalones? Ah, qué malo Yo sé que se va a escuchar raro, pero ¿cómo saco una concha aquí? Y así de grandes Órale Me salió con los ojos cerrados Salió con los ojos cerrados, eh Ah, sí crecieron, eh, bien grandotes Órale Órale, güérale Qué chido, qué chido, Petrito ¿Pero qué les pasó, dices? ¿Qué les hicieron? Se comieron algo y se envenenaron Mmm, qué mala onda Estaban en el campo con mi padre y eso Como todos los días Ah, ya Uh, y los envenenaron La mía primero, la segunda, la de mi padre Qué mala onda ¿Cómo hago que nada más salga la concha, Petrito, aquí? ¿Qué pachoca? Necesito saber hacer nada más la pura La pura concha Dos bloques de hielo Uno de esos bloques, unas alas Pero lo que quiero hacer es la concha Porque quiero practicar el otro ¿Qué onda? Yo ando a beat, café Y en medio una bomba Nadie lo ve No, cómo no Estamos en Twitch, banda A los que estén en YouTube Este... Estamos en Twitch Y no puedo leer todo lo que está en... En YouTube Arriba del todo un caparazón Pouse eso A ver Sígueme en Me perdí, me perdí A ver Dice Dos bloques de hielo Uno de los bloques Uno de las alas Y en medio de las bombas Ah, cabrón Si quiero practicar el pinche y el jump Y no puedo Y no sé cómo poner las conchitas No lo encuentro Ponle las alas a un bloque Va, que va Con todas las alas ¿Cuáles son las alas? Ah Ya olvídelo No, no, no 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 Arriba de todo a la derecha ¿A la derecha? Ah, bueno Lo investigo No, no No, no No, no No te preocupes Quiero entrenar eso Pero Descarga mi nivel ¿Cuál? No, Pedrito No Y lo vís Está bien Está bien brutal tu nivel Mejor seguimos intentando este ¿Va? Hay marcaso Descargalo V Descargalo No, no Quiero Startup Startup Si, 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 si No, no quiero ¿Por qué le empuja? Se supone que lo debe agarrar Y lo empuja Pues perder No hay de otra No es que perder You lose No lo podemos leer No, es que no sé No sé lo que están escribiendo en YouTube Pasa muy rápido Este, mira Está más difícil, va a decir Descargar, please Quiero culo, veas entero No, ni más Porfa, pieles Me caí Bueno, Pauza, ahora te pasas ese Pues sí Oh, no, Pauza Tu fue ¡Ah! Es que me equivoqueí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ale, madre! ¡Ja, ja, 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 ja! Ad 1-3-0-6-0-0-0-0-0-3-B-D-20-90-I-3. ¡Órale! Ya nos mandaron uno. ¡Uy! Ya nos mandó uno, este... S-4-U-2-2-2, exactamente. ¡Nah, manches, Pedrito! ¿Por qué? Mira, mamá, ¿nos estás siguiendo? Gracias, SC4U2C, por seguirnos. Ah, vale, ahora te perdono. Ahora te perdono, ¿ya ves? ¿Ya ves, Pedrito? Ah, vale, ahora te perdono, ¿ya ves, Pedrito? Ah, jajaja. Ah, ahorita lo juego, el que me mandaron. Bueno, en un momento más lo juego. Tengo que quitarmela ahorita, como que ya no me gusta. Ya, voy a utilizar otro. En un momento, lo pruebo. Ah, Wacala, tiene embarrado algo en mi control. Fuchi, fuchi. Un gacho se caga. Vale, madre. A ver, permítame un segundito. No. 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 Ay, 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 ay Hoy te podrás tu bocadillo ¡No! Estoy comiendo una barrita de... ¿Cómo se llama? De amaranto Sin carne de hamburguesa ni bacon por el admin ¿Dónde puedo pasar de ahí? No, 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 no... ¡No! Que me muero, y que agarre que me muero y que le digo ¡Sí, dice! ¡Madre, madre! ¡No! ¡Sígueme en! Gas, di tu frase ¿Cuál? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? ¡Puro Mamá Maymer! ¡Puro Mamá Maymer! La frase del ¡Puro Mamá Maymer! ¡Puro Mamá Maymer! Hola, tiene el lepti Pepe Mamonmeimer El Pepe Mamonmeimer Don Pepe ¿Qué pasó? Se le bajó la presión a mi Mario Gas quiere postre Sí No estoy comiendo, estoy comiéndome un postre Me dio hambre, ¿no? Desayuné y estoy así Tengo hambre Por eso también se me baja Se me baja el El gaming Vale Pou sin chocolate de sirope ni chispitas por el admin C Se me acabó el tiempo Cese sube la obesidad Exactamente Pica no existe Pica no existe ¡Suscríbete! Es que ya a mi edad no puedo estar sin comer No voy a comer ahorita hasta que termine de jugar No, ya no Ya no Es que ya estoy viejito No, no man Me quité así como de no Ya se acabó Venga, tú puedes Tienes queer de dos en dos en los paus Únete al grupo de Facebook ¡No! ¡No! Me va bien Que me resbalo Dije todo y no dije nada Bueno, y así es como se pueden ganar un Xbox One nuevo Este, permítame, regreso un momentito ¡No! 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 Te lo has podido currar más el regresamos con los datos totalmente por el valor. Más antes de sus propios amigos. DLR YEN. De grados marca registrada dólar grados por dólar por 연� cream. Gracias por ver el video. 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 Veo la noticia. Esto llevan una Blockchainan en las Stories deномуzon y que ya no tienen el video. 他Bret市長 ¿Quién es un señor pelo? Con unipro ¿Quién puede revolver? De acuerdo. no sabes quién es no estás yo tiene saber explícame no manches no manches no me di cuenta que hace rato que se fue la luz no conecte de nuevo mi tablet un animador un qué un animador de best animador de best animador es el mejor animador de todos los mundos todo todo el mundo le está haciendo algo a la puerta el mario bueno manches míralo es que pedo con mario no mario no digas eso no sé es que me late acá la puerta de casa no sé no sea mario cochino mario cochino chema y lo todo te mueres cuando te pases el nivel te pasó un vídeo y lo recesionas va que va me late a ver si lo acabo no a la goma me vale goma oye suscríbete qué mejor síganos en tu y síganos en twitch banda lo que tiene en youtube es más importante tu ahorita ya youtube ya se va a morir youtube ya está así de él no yo no puedo yo no puedo aguantar déjala apretar y no 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 Geschichte Un miau 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 Super Mario Maker Aaaaah, su madre El Mario Maker Ya, gracias Muchas gracias Va que va El A Acá dejo el A apretado Ah, Aníbal Ah, Anacleto Ya verás, lo dejé apretado Me pasé, sí, sí, llegó otro Debo al tercero Ah, no mames No te pases de lanza Hasta mis oídos se murieron No, ya, 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 para Ya, ya, ya No te pases Hasta se vio como Mario se rebotó así con sus patitas Ay, ya voy I, 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 I A lo mejor ya me voy No va, no se resbala Como si estuviera en hielo Ya, ábrale, vamos a comer Va que vamos a Vamos a almorzar A comer, lo que sea No hay comida Yo traí el mamador ¿Entonces qué? ¡Vete a la goma! No, ¿tú trajiste el qué? ¿Cuál es el mamador? Pa, 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 pa ¿Qué pasó mientras no estaba? Pues nada Aquí avanzándole Aquí intentando avanzarle a los A la... A los niveles que me pasaron Hace como 10 años ¿Por qué se resbala? Va muy rápido ese güey Hasta se agarra así como Con sus deditos desde los pies así Supermama Mario ¡Vamos a la goma! ¡Vamos a la goma! ¡Vamos a la goma! ¡Ja, ja! ¡Nada más! ¡Nada más me madreó! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué cuenta me manda? ¿Qué cuentan? ¿Qué dan haciendo? ¿Qué comiste nuevo nombre? A ver Cuéntame Cuéntanos para que se nos antoje ¡No manches! ¿Más? Imagínate Este es un super experto No hice entrenar el Shield Jump Si no entreno eso No van a pasar los super expertos Ya, con eso ya Porque es lo que ponen siempre ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Ah, no mames Ah, qué bueno Sabrosón Ay, voy a morir A la goma No me vale goma ¿Te da lag? ¿Por qué te da lag? Supongo que está bien Tenemos A la goma Es mucho de suerte Eso, ¿eh? Ya estuvo Vamos a descansarle tantito Vamos a ver que hay en los más difíciles, ¿va? A ver qué chingas hay No más para entretenernos un rato No manches, Pedrito Sí, está cabrón este Ah, me mandaron uno hace rato Puta madre Con Pedrito Mandándole los corazones Te dio lag mental Te dio lag mental Ah, te dio lag mental Ah, pásate el mío El mío El mío El mío Espérate Espérate Pásalo el del Pedrito Mayor que V Dame chancecito Por favor 2093 2093 Este Nomás déjame guardar este Porque lo mandaron No sé qué onda Pásate el mío El mío Pedrito Pedrito A ver, espérate Nomás déjame ver qué onda ¿Qué onda? Chuchuchichi 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 Ya me dio miedo Chuchuchuchichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich La mesa, la mesa, la mesa que más aplausos se gana la niña chachacha y acusa y acusa chachacha. Se gana, se gana. cha 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 en serio me estoy muriendo viendo esto yo también pero no sé qué onda con eso también divertido está bien divertido que le entiendes acá mi compa que pase como detrás estuve ella ya más me voy ah qué pasó que es que tenemos aquí ¿Qué, qué, qué? ¡Puta madre, Ax! ¡Hay más de eso! ¡No, mamá! Estoy no viendo... ¡Nomás me quedan 5, 5, 5, 5, 5! La canción infantil de Yo tenía 10 perritos. Con ustedes, casi. ¡Sí! Ya me voy, ya me voy, se me va bien. Estoy viendo acá. Puta madre, mermadre, madre, madre, me aburro. ¡No, mames! ¡No, mames! ¿Cuánto? No sé. A mí me estresa. ¡No, mames! ¿Qué pedo? Te vas a quedar aún, Segubi, de la bandera. No, repito de nuevo, ¿no? Ya, Gas, pasate a mi nivel. No. Espérame. Ya, casi acabo. Esta me dolió mi dedo de que va corriendo. A mí me emputar. No, mano. Si se mancharon, ¿eh? ¡No! Gas, pasalo el nivel de Pedrito. Espérame, ya que se acabó. Espérame, espérame. Únete al grupo de Facebook. Ya, ya. Ya estuvo. No, mames. ¿Qué pedo con este güey? Ya, está el final ahí. ¡Ah, qué la chinga! No es cierto. No es cierto. Me engañó. No es el final ahí. No. Puta madre. Más. No, mamen. Se agacha. Tron. Agáchate. Agáchate. Yo no quise agacharse, normalmente se agacha. Ya. No, manche. Estuvo bueno. Se manchó, ¿eh? Bueno, último intento del de Pedrito. Ya nos vamos. Ya nos vamos, banda. No, mano. No, te tienes que pasarle el mío. No, ni más. Ya me voy. Antes de irte. Sí, patrón. No, mano. ¿Cómo me caí de ahí? No, manche. No. No. Man, man punto co. Ah, con que ya andas viendo el men punto com. No, man. Puedes reaccionar aquí el video ¿Cuál video? ¿Cuál video? A ver, manda el video Antes de que nos vayamos Bueno, que me vaya y ya nos vemos esta mañana ¡Oh, Kela! ¡Oh, Kela! Yo quería ver el video ¿A ti no era para pasar ahí? Llegaba el tercero Pero no me pude ¡Oh, Kela! ¡Gracias! ¡Shh! Se cae y maria así... Es como ya preparado Para morir No mames, yo no he llegado ¿En el nivel autista? Ay, pinche Luigi Rojo Se pone loco, ¿eh? No sé qué pasó ahí, pero sí hice un desmadre Va, que va, tenemos dos oportunidades Y nos vamos, señores Lamentablemente si estuviera todo el día Me latería, pero Una, una oportunidad Veme pasando el video, Pedrito Oye, ¿quién está? No te quedan diez oportunidades Ya, se acabó Bueno, la última ya Ah, lo va a chistar No vale, esta no vale Esta no vale, esta no vale Tampoco esta vale Tampoco esta vale ¿Cómo chingas? La mano Me la perdonó bien feo, ¿eh? Pero pues ni modo Ya me voy, banda No estamos viendo Se la pasan chido Ya no me pasaron el video No me pasaron el video Sígueme ¿Quién anda aquí con nosotros? No lo sé No lo sé, pero Vamos a ver Estamos viendo bandas Se la pasan chido Gracias Pedrito Gracias a toda la banda Que nos siguió el día de hoy Que fue Lucy XDVG Jaguar Ya te dije Me lo pasaras Dura diez minutos Ay, no, mam A ver, pásalo Pásalo, tú pásalo No, pues gracias Muchas gracias Si nada más dura dos horas No, pues no No lo pasó Bueno Nos estamos viendo Nos vemos al rato igual Puede ser, no sé En las noches, no sé Ya Ya no sabemos Si vamos a transmitir la noche Van a ser puras mañanas banda Nos vemos Bye Ya me voy